Mala noche Sin tu vida Estás loca No te olvidas Te buscaré Bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Ay, mi bandido Yo te atraparé Ay, mi bandido Eres tú, mi amor Oh 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 oh